En los olvidos, en los olvidos del tiempo temé y entre careadas aguas intenté besar tu rostro pero sólo conseguí desgarrar en las manos, busqué encontrar tu mirada violeta a media luna desenterrando el sonido de tus labios afrodisíacos, tan bellos y perfectos empapados de vida, encarnados en la fragancia del viento gasté hasta mi último pestañeo intentando verlo profundo en ti hasta que por fin encontré los jardines arraigados en tu alma deslumbrando los pilares de tu existencia para poder oler tu piel de arena, tu cabello de brisa y tu abdomen de marfil para culminar mi vaga existencia y no sentir remordimiento de no haber conocido tanto cielo en una sola nube Ya